qué pasa cangrejitos bienvenidos a un nuevo videito en coffee talk en esta ciudad de manhattan creo que es manhattan no me acuerdo si es manhattan o no pero bueno vamos a seguir adelante con nuestra queridísima vida de barista tejedor de destinos y modificador de hilos qué me estás contando si esto ya lo he hecho me estás contando y esto ya lo he hecho porque no me dejas sí completado la estrellita yo estoy a lo he hecho porque porque ha salido desde aquí que raro qué raro bueno toca el sábado última partida en el día 4 no te lo crees ni tú quieres continuar la historia pero si ya ha hecho el día 4 qué dices es porque no le di a lo de empezar nuevo día pues vale lo corto ahora sí empieza el vídeo de verdad vamos allá sábado 23 de septiembre de 2023 The Evening Whispers nos cuenta que una petición para unir halloween y navidad gana cada vez más adeptos te explicamos por qué porque así puedes asustar a los niños malos cuando les das el carbón y a los buenos les asustas también para que sepan que lo bueno no viene dado por el mundo te lo tienes que ganar a pico y a pala y a cuchara y tenedor te lo tienes que ganar nadie te va a regalar las cosas y menos aún el señor espantapájaros ese calabacil el juego de supervivencia táctica cringe front 4 final front saldrá a la venta el próximo año y será un fiasco total porque cuando ya estás extendiendo una saga a más de 4 es que estás intentando estirar el chicle de la idea demasiado y detenido un ciudadano de bell town tolong 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 tras intentar huir de la policía en un patinete pero la policía iba en coches y obviamente eran más rápidos eso no lo tuvo en cuenta el del patinete ¿qué twitters tenemos hoy? hoy va a venir Gide el supermodelo gracias por por chivarnoslo George G dice estaba en un restaurante vegano y me pusieron un pescado que más bien sabía a pescado pues muy bien ¿no? espero que no se escuche mucho hace muchísimo viento en esta ciudad y entonces pues las persianas hacen un poquito que eso el movimiento de este zig zag creo que por fin ha llegado el momento de mi carrera para escribir un libro o retar a un boxeador profesional así que como se nota que eres youtuber profesional tío es que más cameos a ser youtuber profesional puedes hacer escribir un libro que no lo vas a escribir tú encima y retar a un boxeador profesional porque que te partan la cara es divertido ¿estás disponible este domingo? para partirnos la cara espero que sí que te reviente vale estoy enganchada a este juego de estrategia de mechas las mecánicas son muy interesantes e inspiradoras no será un vídeo de mecha farming que subió mi amigo Auxias ¿verdad? yo creo que sí porque es estrategia y tiene mechas yo creo que sí echadle un vistazo porque ese juego tenía muy buena pinta y es el que juega a Mirtel así que en blanco y en botellas programadora y diseñadora de videojuegos es que mejor recomendación no puede haber no sé que estáis esperando y tacharle un vistazo al canal vale y Rachel dice estoy muy emocionado con este proyecto secreto ya lo veréis y se llama el título, el disco Goodnight Sleep Tight tiene gancho tiene punch tiene un poco de vodka con limón y vamos ahora con la super historieta del día el diablo y mi eternidad por Ralia Ahumat 23 de septiembre de 2023 el diablo me dice el precio por un peso mío es tu eternidad el diablo tiene la sonrisa más acogedora se burla de mí con la yema de sus dedos de brasa de cenizas que arden en algo que recuerdo demasiado bien de gemelos ceniza por ejemplo sigo viviendo mi eternidad sin un rumbo fijo en la jungla de cemento a través de la historia estéril difuso en la memoria de los muertos inútil una vida interminable que se desperdicia un vampiro tiene los labios más fríos no para mí no si yo también lo quiero el diablo tiene los ojos más brillantes tan dulces como los ángeles que se convencen de ser sacros todavía me aferro a mi totalidad me pregunto por qué seguimos vivos ese deseo de seguir adelante ese anhelo desesperado de ser alguien algún día promete que nunca me dejarás enciendo una cerilla para encenderme los labios seré tu muerte el diablo dice las mentiras más dulces oh vaya dice Vito Balista después de leer esta historia porque me ha dejado el culo roto parece que nos no nos queda jengibre no me jodas que ya empiezo con faltas de stock ya las tengo en el trabajo como para tenerlas en el coffee talk también por favor ah quiere entrar Hiddle el supermodel está aquí bienvenido señor Hiddle no me acuerdo que voz le ponía Hiddle vamos a escuchar su tono pixelado hola Vito es una voz muy neutra muy normal muy como muy callada pero es que ya le hago una voz muy callada a Riona y después tengo que subir mucho el volumen de la pista porque no se me escucha por encima de la música de fondo entonces te voy a hacer una voz normal porque no estoy hoy para pensar hola Vito me alegro de volver a verte ¿cómo estás? bueno tirando ¿y tú? parece que te agobia algo sí bueno perdón es que no me queda jengibre es que ah mira es que acabo de darme cuenta de que no nos queda jengibre soy un tío muy simple oh me he equivocado al hacer el pedido semanal y las raíces que me quedan ya se han puesto malas pero por ti te las pongo en tus bebidas porque como eres inmortal da igual si pillas una intoxicación ahí por un clostridioides o algo jengibre dice a mi no me la cuelas chaval ese es un error de principiante evito hasta pop la planta lo sabe no sé qué mal estos apagones están causando estragos en el sistema de almacenamiento pero da igual ya compraré mañana en el mercado me parece bien que salgas de la cafetería y tal y no estés siempre aquí encerrado está bien saber que tengo una vida también fuera de esto veo que andas de aquí para allá como siempre sí a ver no hay nada malo en tomarse un par de días tranquilos de vez en cuando aunque vaya semanita llevo la verdad oh te escucho disculpa háblame de tu semana desahógate y desabotóname la camisa hasta abajo y enséñame ese pechito con esa cadenita que llevas ahí ¿y es una cadena o es un o es que te decapitaron en el pasado pero como eres inmortal tu cabeza ha vuelto a unirse porque parece más una cicatriz que una cadena pero prefiero no pensar que es una cicatriz de que estás decapitado la verdad desahógate oh no sabría por dónde empezar por donde quieras baby total no tengo forma de saber si te estás inventando o saltando a alguna parte cierto bueno lo peor han sido estas tormentas tan fuertes provocan cortes de luz y eso hace que las máquinas no tiren como deberían así que te pido disculpas de antemano por si surge algún problema vale ya ha surgido mito varista no tienes jengibre tomo nota de que no tienes una mierda de lo que pone la carta luego también está el tema de la gente que se dedica a vandalizar los coches los me lo he inventado por el barrio parece ser que hay un asesino de ruedas en serie por ahí suelto me lo contó el agente Georgie también he tenido un montón de clientes nuevos y la campanilla esa dice algo y creo que no me dejó nada más en el tintero he sido muy escueto para ponerme en plan filosófico de te voy a contar mi semana ha sido una mierda mira es que el jengibre que venía de Guadalajara se me ha puesto pocho a medio camino no 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 bueno que viene mucha peña agarrando y me da pereza hacer amigos esa es la conclusión me da pereza hacer amigos eso es lo que he dicho básicamente para quien no haya sabido leer entre líneas vamos que han pasado muchas cosas pero nada realmente interesante efectivamente nada interesante se te ha puesto mala la verdura me la suda eres un introvertido que no quiere hacer amigos me la vuelve a sudar y le han pinchado las ruedas a los coches de un montón de peña tú no tienes coche porque no te mueves de la cafetería así que te la re que te suda y el clima está mal oh oh que mierda de semana tengo que está lloviendo pues tú y las 200 millones de personas que vivan en esa puta ciudad también no te parece me parece a mí uh pitobarista aquí me has fallado tú el otro día con una labia y camelándote a Rachel que parecía mal madre mía que que apoteósico fue eso vienes aquí y te has puesto nervioso delante de Jide y has sacado un 1 en en persuasión y te has ido a la mierda por todo lo alto eso nada interesante aunque ahora que mencionas lo del vandalismo he venido aquí en coche debería preocuparme mucho sí no sabría decirte con certeza si veo algún chavalín por fuera con una navaja como ese que está pasando te aviso ¿vale? ¿y quién me ha desbloqueado esto? a voir elle c'est voir le actual con ella estar con ella es como estar con las estrellas qué bonito qué bonito está enamorado Bailey está enamorado perfecto no sé no sé mucho del tema así que yo os puedo responder a eso que he entrado y no me habéis hecho ni puto caso desgraciados no tienes de qué preocuparte tu coche está a salvo bienvenido agente Georgie buenas Vito me las he apañado por acotar la zona en la que actúa en Sepin al parecer el culpable tiene un sitio favorito de causar molestias ¿en serio? sí y es bastante lejos de aquí por cierto la señorita Riona me ha dicho que también le han pinchado las ruedas ¿ah sí? si vuelve podrías preguntarle dónde aparcó su coche por supuesto muchas gracias aún no he terminado mi investigación pero diría que esta zona es segura así que no tienes de qué preocuparte genial he aparcado a ocho manzanas de aquí en fin buenas noches a todos perdón por bloquear la entrada antes es que estaba acabándome el último cigarro pero si te lo has entrado dentro ¿qué me estás contando colega si siempre fumas en mi cafetería yo no te prohíbo fumar cosa que está mal la ley me obliga 2023 la ley me obliga que no fumes en interiores por muy agente de la ley que seas colega aunque creo que ya va tocando el siguiente ¿te molesta? en absoluto señor Gide te presento al agente Georgie ¿nos conocisteis en el primer juego? ¿nos conocisteis en el primer juego? ¿no se conocieran en el primer juego? ¿en serio? ¿nunca llegaron a coincidir? que fuerte me parece esto ¿y dónde está Freya? que aparezca ya Freya we want Freya back pues esto se encarga de las patrullas nocturnas de la zona encantado agente Georgie este es el señor Gide nuestro cliente de Los Ángeles y amigo del señor Gala el tipo enorme del hospital el mismo que viste y calzado entonces creo que ya te he visto un par de veces con que Angelino aunque no por mucho tiempo oh se ha comprado una casa tío es que no sigues el X o qué estoy ultimando los detalles de mi mudanza voy a volver aquí con mi agencia de modelos que bien ¿has vivido aquí antes? ajá durante 40 años y cuando te mudaste a Los Ángeles hace 20 no me salen las cuentas digamos que no aparento para nada mi edad oh modelos vampiros vale lo pillo jeje bueno entonces como ciudadano autóctono de Seattle Seattle no Manhattan deja que sea el primero en darte la bienvenida de vuelta tenemos contaminación y cielos grises joder Georgie no hables tanto que tu voz me cuesta mucho ponerla así como medio rota y rasposa por el tabaco y me pica un huevo después del cuello me paso todo el todo el rato cortando el vídeo de los trozos que me pongo a toser pero al menos nuestro café es de lo mejorcito que hay ¿verdad Vito? es ese de yo quien lo juzgue gracias por la cálida bienvenida bueno ¿y ya te has establecido aquí o...? todavía no tengo que preparar algunas cosillas en el local que he adquirido no pienso hacer las maletas hasta que no me haya ocupado de la mitad ¿tiene sentido? aunque me quedaré por aquí un tiempo para supervisar las obras si necesitas ayuda avísame yo no puedo hacer mucho pero conozco a más de uno que sí te agradezco el gesto pero no será necesario qué curioso ¿el qué? si te digo la verdad he tenido mis rifirrafes con la policía en el pasado pero tipo por esta vez te lo dejo pasar pero no vuelvas a hacerlo o rifirrafes del tipo atrápame si te atreves lo único que puedo decir es que si vives tanto como yo acabas probándolo todo aunque es todo agua pasada claro ¿estás seguro? ¿alguien piensa comprarme algo en este local o me tengo que ir a bancarrota yo también ¿alguien quiere algo para beber? por supuesto obviamente pide tu primero bueno un funcionario del estado ha de anteponer a los ciudadanos así que después de ti que idealista insisto todavía no tengo claro que voy a pedir claro es que sé que te he jodido al decirte que no me quedaba jengibre que es lo típico que se suele pedir la gente en una cafetería lua le contesta ¿encontraste eso en rumpel? ¿a que sí? pues... no sé ¿lo encontró? no lo encontró ¿quién sabe? bueno en ese caso ¿qué va a ser agente? anda ponme algo que esté bueno Vito ¿todo bien? la verdad es que no ¿qué ha pasado? ahora no te preocupes por eso tengo que preguntarte algo por casualidad no habrás visto un mechero por aquí ¿oh? sí de hecho lo tengo aquí guardado uff menos mal vale Vito escúchame bien necesito que te tomes esto muy pero que muy en serio va vale necesito recuperar ese mechero ¿de acuerdo? de acuerdo lo digo en serio debo recuperarlo o esta mala racha no se va a acabar nunca ¿cómo? nada estaba hablando conmigo mismo vale vale lo entiendo muchas gracias ¿quieres algo para beber? quiero un café solo pero con un poco de azúcar ¿un café solo? o sea ¿tres de café? es que qué raro porque tú ya sabes que el mechero es de Georgie y sabes que para él es muy importante eso ya lo sabes porque te lo cuenta cuando el día que lo pierde que haga como tanto hincapié en lo importante que es que lo recupere es como muy raro es como como si te estuviera dando a entender que no quieres recuperarlo o que no se lo des o a lo mejor es una forma que tiene el juego de decirte si no se lo das van a pasar cosas muy chungas que a lo mejor hacen que la historia sea mejor después me refiero que a lo mejor yo se lo voy a dar porque me lo ha pedido se lo iba a dar de buenas a primeras y me lo ha pedido ahora muy insistente voy a confiar quien me lo está diciendo en serio no me lo está diciendo con segundas quien me lo está diciendo con segundas seguramente sea el juego en el que para completar el final secreto que al menos como tuvo el primero tendrá este seguramente seguro es que me juego lo que sea que aquí no le tienes que dar el mechero a Georgie entonces a Georgie empiezan a pasar cosas malas tiene mala suerte no se que habrá algún altercado o algún que se yo y esto influirá en los otros personajes para que suceda lo que tenga que pasar imagino que irán por aquí los tiros pero bueno yo no tengo ni flapa de la vida en general así que pero me da a mi es que ha sido como muy sospechoso que oye debo recuperarlo es muy importante me lo tienes que dar sí o sí sé que sabías que era mío y que te lo he preguntado y me dices si lo tengo aquí vale pues dámelo porque es mega importante que me lo estés dando ahora mismo porque si no es que van a pasar muchas cosas malas es que es es que es muy sospechoso es que sospechoso como menos o sea lo voy a hacer pero es que me da me huele a que para llegar al final secreto vamos a tener que hacer que pasen cosas malas y entonces de aquí bla 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 y la y el dominio se desencadena me voy a pedir un café solo vamos yo creo que sea un espresso lo que quiere por fin hola viejo amigo gracias vito supongo que tengo una explicación ya te lo había contado ¿no? este mechero es mi amuleto de la suerte cuando lo pierdo mi suerte se va al traste hoy en el curro casi se me cayó un ventilador encima y he roto la taza favorita de mi señora casi me como la acera con el coche porque se me ha cruzado un gato negro un gato negro encima no podía haber sido un mapache o algo así te juro que no me lo estoy inventando si esto es una señal no sé qué es ah y eso no es todo mi hija sigue mosqueada conmigo menos mal que lo he recuperado tío Georgie pues no eres el único que tiene una mierda de semana ¿sabes? mi semana también ha sido muy mala está lloviendo que solo me llueve a mí no a ti ¿vale? se me ha puesto pocho el brócoli ese que tengo en la nevera es que esta semana ha sido una puta mierda ¿vale? no me cuentes tus cosas no me cuentes tus cosas porque las mías son mucho peores menos mal que lo he recuperado gracias por mantenerlo buen recaudo Vito bueno estaba en un cajón sin candado y sin llave de nada aquí tienes tu vida gente salud seguro que esto es lo que me has pedido un café solo tío ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? es un café solo ¿qué más quieres? me has pedido un café solo tío no es esto pero si me has pedido un café solo lo que me estás contando quiero un café solo pero con un poco de azúcar con un... o sea os juro que cuando me lo ha dicho he pensado ¿para qué coño me cuenta que quiero un poco de azúcar? pues te doy un azucarillo y te lo pones en el café que me estaba diciendo es que quería con miel ¡ay la leche! vale café con azúcar a ver si esto es algo ¿tendrá nombre? café dulce se llama de hecho no me voy a fiar café dulce sabemos que es algo pero ahora quiero probar con dos de miel ¿será algo o es el otro el importante? vale es el otro dos de café y una de miel bueno tampoco he probado café, miel, café ay no café o miel, café no se puede vale ya está café dulce sí ay no uff servir casi me olvido del mechero venga servir ah se ha desbloqueado algo es verdad que se desbloqueaban cosas cuando lo hacías bien café dulce café ligeramente endulzado y espumado que actúa contra el cansancio mental gracias a su dulce y tentadura aroma cumpleaños de Georgie el 1 de junio por fin por fin hola viejo amigo gracias vito supongo que te debo una explicación ya te lo había contado no este mechero es mi amuleto de la suerte cuando lo pierdo mi suerte se va al traste bueno que sí que ha pasado todo esto ha sido muy mal y mi hija sigue moscada conmigo menos mal que lo he recuperado gracias por mantenerlo buen recaudo vito de nada aquí tienes tu café dulce para endulzarte la noche agente gracias vito esto sí que es vida me alegro de que te guste y ahora viene el otro que esperamos no cagarla hostia loquitas que nos estás haciendo promo en la face como se nota que eres youtuber tío sabes ya que vas a pedir la verdad es que no me sugieres algo pues tenemos un par de tes nuevos por si te interesa ahora tenemos té ancha ni té de hibisco té hibisco un ingrediente difícil de detectar en una bebida caliente me parece perfecto hazme algo con eso estás seguro estás seguro que quieres que te haga algo nos faltan un par de ingredientes hoy tienes algunos pensados te dejaré que decidas por mí pero que sea rojo y quizás quizás que se convierta en mi nuevo blood wine blood wine era un cubata que tomaba aquí que imitaba la sangre de cuando era un bar oh ya veo hazme una bebida roja que sea fuerte a ver que se te ocurre que sea fuerte o sea fuerte es como que sea amargo claro el jengibre mete mucho amargo y por eso te lo han quitado expresamente para que no hagas esto con jengibre la menta no sube el amargo pero sube el frío el limón sube el frío y el amargo y la canela el caliente y el dulce y si le pongo otro no creo yo que sea esa la solución yo creo que va a ser algo como limón y megalimón un cubata se le pone limón ¿por qué no ponerle dos limón? es que por eso creo que a lo mejor es menta porque la menta también se le pone al cubata entonces por ingredientes cubatiles menuda chusta acabo de hacer pero era morado era morado por el limón claro a lo mejor si le pongo dos limón es muy alimonao ¿no? como para ser un cubata y visco con limón no es esto tampoco ¿y si pongo dos de hibisco y un limón? esto puede ser algo estoy emperrado con el limón no tendrá nada que ver con el limón me cago en todo no es el limón ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer si soy así? ¿y si te pongo... dos de menta? como si fuera un mojito wow wow liada perdísima ala tú por dónde y encima me ha saltado lo de olvídate de dar el... olvídate de dar el objeto a la persona que lo requería o sea que a Gide le tenemos que dar algo de lo que tenemos y tenemos la tarjeta de visita de Lucas el DNI del calvo y la tarjeta de esa mega pro será la tarjeta mega pro porque él es mega pro porque las otras dos cosas no tienen nada que ver pero... pero... pero por qué coño se la tenemos que dar a él si no ha venido al bar ningún día ah porque es de Gala y como son amigos a lo mejor Gala no vuelve a venir y se la damos a Gide y oye mira se le cayó esto a Gala se lo puedes dar porfa a lo mejor es eso es poco intuitivo y ya me han saltado los logros de equivócate en la vida y equivócate en el objeto una vez así que ahora ya no voy a tener más pistas de que me equivoca ¿por qué me he desbloqueado esto de Gide? cumpleaños 8 de febrero vampiro vegano modelo profesional y el número de su agencia de modelos o algo porque me he desbloqueado como si hubiera acertado en la bebida si no he acertado o sea la canela y la miel las descarto porque ambas me suben el dulce y bastante o sea tiene que ser algo con limón y con menta pero la menta sube más el frío y si la dejas de último ingrediente sube muchísimo el frío y nada más pero el limón te te sube el amargo esto creo que ya lo he hecho antes tío es que he probado todas las combinaciones con limón y con menta e intentando subir el amargo al máximo es imposible es imposible es que lo otro me sube el dulce incluso he probado con algún de este pero es que ya no sé qué más hacer y pasando la última que hago y pasando pues pasando es que ya repito el diálogo dos veces intentando esto y pasando oye mira si te gusta bien y si no también aquí tienes señor algo rojo aunque es púrpura lo que te he dado creo que esta bebida te puede gustar a decir verdad no las tengo todas conmigo pero es lo mejor que puedo preparar esta noche con lo que tengo con lo que tengo claro claro lo que decía antes de que te quitaran el jengibre para que descubrieras su bebida sin el jengibre porque instantáneamente pensarías que el jengibre es lo que le da el amargor es con puto jengibre y no se la puedes preparar es con puto jengibre y no se la puedes preparar es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo claro cuando tenga el jengibre entonces te la voy a poder hacer hostia puta tío y yo aquí media hora dándole vueltas a la cabeza haciendo combinaciones ¿para qué? para esto tiene un aspecto peculiar la verdad sí morado ¿qué te parece? está amarga era la idea astringente incluso ¿te ha gustado? ¿tú qué crees? y yo aquí deseando probarlo siento que no haya sido lo que tenías en mente bueno me ha servido lo que te he pedido no hace falta que te disculpes pero la próxima vez intenta que no sepa zumo de heno tiene que tener un toque atrevido algo que me deje huella solo hay una bebida con hibisco que me ha gustado quiero saber si eres capaz de imitarla intentaré hacerlo mejor la próxima vez bienvenido ¿quién es? ¿Lukitas? ¿Lukitas? hola chaval silencio ahí te ha rayado tío mierda arrea hola pito colega me alegro de verte de nuevo ¿qué tal? ¿qué tal va todo? ¿y qué tal te va todo a ti? a mí pues bastante bien no me quejo ¿sabes qué? me voy a sentar por aquí va más allá perdón por lo de antes iba un poco distraído no pasa nada va todo bien sí de lujo yo siempre estoy bien siempre porque soy un tío con suerte y hablando de la suerte ¿vino de nuevo esa señorita? la señorita Riona sí ¿de veras? ¿le diste lo que te dejé? sí le di tu coso de marketing supongo que te refieres al fitches vale chachi ahora solo me queda esperar a que me escriba ¿no? ¿qué? ¿qué pasa? pues que creo que la información no estaba muy clara en ese cacharro ¿tú crees? joder lo mismo eso es un problema ¿eh? ¿quieres contactar con la chica soprano? ¿has dado en el clavo colega? me siento fatal por lo que pasó así que por lo menos me gustaría pedirle perdón ya veo ¿y qué hago ahora? he visto su perfil de tchill tchill es como los jóvenes llamen a tomodachill que no puedes perder el tiempo diciendo el tomo el tomodachi el tomodachi que significa amigo en japonés ¿no puedes perder el tiempo haciendo eso? ¿en serio? aunque no sé si es muy activa por ahí si en un día o dos no me habla probaré a añadirla amigos o sería pasarse no sabría decirte la verdad ¿y tú qué piensas colega? te digo te lo digo como padre de dos hijas todo depende de tus intenciones chaval si le mandas un mensaje y no responde entonces olvídate de ella ni peros ni peras tienes razón vale pues toca esperar a otra cosa a otra cosa mariposa me alegro de volver a verte colega lo mismo digo chaval bueno y ahora a ti también señor jide me llamo jide un momento ¿eres ese jide? ¿el supermodelo jide? anda un pez gordo ¿eh? jeje de que iba la serie era una serie de fotos para la que posee fue una sesión de vanguardia se iban a exponer a una exposición sobre los viajes en el tiempo pero el evento no salió delante así que le cambiaron un poco el tema y las publicaron en la revista sí y molaba una barbaridad me moló mucho como las fotos mostraban la moda de cada época pero al mismo tiempo los diseños eran contemporáneos diría que hasta atemporales valga la redundancia oye pues me encantaría verlas espera deja que te enseñe un par de ellas jide sale genial da igual el color de la foto wow estabas genial señor jide y lo sigo estando desde luego me flipó tanto que me inspiró a la hora de encontrar mi estilo me tira mucho el estilo de los 80 de veras jamás lo habría adivinado se se nota más en mi colección de chaquetas jeje me alegro de que te ayudase me lo pasé muy bien reviviendo aquellos tiempos aunque fuera solo con ropa pero al terminar me podía la melancolía bueno que me voy por las ramas ¿quieres beber algo? claro por supuesto una pregunta ¿se supone que el té macha puro de marea? ¿cómo? hace un par de días intenté tomarme uno antes de comer y me dio un mareo de la leche ¿habías desayunado? no es un té muy fuerte por lo que no es recomendable tomarlo con el estómago vacío ah supongo que esa es la moraleja de nuestra conversación ¿no? tomo nota gracias ¿me pones un café con leche de calabaza? ¿con leche de calabaza? ¿eh? aquí no servimos eso no nos inventamos leches como hace la industria alimentaria ¿hala? ¿en serio? ¿sabes que no necesitas calabaza para hacerlo, verdad? sí yo lo había oído antes bueno ¿sabes que yo tengo una mente abierta, no? no quiero algo simplón hoy ¿y si me haces algo parecido a un café con leche de calabaza? con lo que tengas ¿con leche de calabaza y no se hace con calabaza? ¿y con qué coño hago yo? un café con leche de calabaza que no es una calabaza ¿qué cojones? ¿qué cojones? te lo hago muy spicy o algo así será algo muy spicy ¿cómo coño es un café con leche de calabaza? ¿no es esto? esto es una basura, Vito ¿qué cojones? a ver, café, leche ¿y qué te pongo de calabaza? tío, este Pepe está fatal ¿qué coño quieres? esto es aún peor que antes madre mía no me digas que tengo que reiniciar todo por el por el tío este y su calabaza de los huevos aquí tienes lo que no has pedido ¿sabes qué? estoy pensando que antes no le he dado esto antes no le he dado esto a Hide me parece recordar veo que tienes la llave del piso de gala ah, es suya pues se la olvido aquí lo cierto es que me ha llamado esta mañana para saber si estaba por la ciudad no le dije que estaba en Seattle así que me pillo por sorpresa ¿qué por qué me llamó? pues porque yo tengo la llave de repuesto en fin dámela y luego se la llevo yo le avisaré de que la tengo de acuerdo gracias aquí tienes señor algo rojo y que no has pedido ¿haces por qué hago eso o algo? de gala de alguien se me había olvidado completamente y mira que lo he dicho en plan de gala le tenías que dar la llave no sé qué sé cuántos y se me ha ido santo al cielo vale he estado investigando por Google y la leche de calabaza se hace con pipas de calabaza así que no tengo ninguna pista es que como he dicho que no se hace con calabaza he pensado yo que sé a lo mejor se hace con canela o cualquier mierda así y Google me informa acerca de de cómo se hace en la vida real la leche de calabaza y por tanto lo puedo extrapolar al juego pero no se hace con calabaza de verdad colega ¿qué me estás contando? bueno con sus semillas pero se hace con calabaza así que no tengo ni idea de qué hacerle a este tío ¿algo así? es que no va a ser esto ¿el de leche canela lo he probado antes? yo creo que sí esto es una basura dulce navidad dulce navidad es yo no me acuerdo qué es café café canela café café canela es dulce navidad pero esto no tiene nada de calabaza es que es que ni de cerca se parece a algo de calabaza pero bueno ¿sabes qué? al final este juego es un poco de de seguir adelante porque si no me voy a quedar aquí 18 horas grabando y tampoco me apetece entonces al menos he descubierto una bebida guay desbloqueable la desbloqueamos y ya está y aunque no supere su prueba de amistad pues tendremos esto ya de cara como hice la otra vez a cuando vayamos a hacer el final secreto que hay que ir como a puntos concretos de la historia y hacer cosas concretas pues como me informaré para poder lograrlo y y mostrarlo en el canal pues ya descubriremos la las respuestas correctas a este tío pero es que leche de calabaza tío ¿cómo un coño se hace eso? es que bueno da igual sírvele esto que no es lo que quiere pero da igual dulce navidad la bebida perfecta para despejarse las mañanas de navidad también es una buena aliada contra los dolores de cabeza de noches lluviosas de trabajo aquí tienes ¿qué es esto pito? no se parece nada a lo que he pedido ¿verdad que no? tío no es que no es que no puedo es que no puedo es que puede conmigo es que esa miradita de pena de has hecho una puta mierda puede conmigo es que puede conmigo tengo que sacarlo tengo que sacarlo café con leche de calabaza café con leche de calabaza piensa 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 Vito piensa 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 a ver y llamarse se llama café con leche y canela el dibujo está todo guapo para no ser una bebida con nombre propio pero no es esto vale me acabo de hacer un excel parece mentira con todas las combinaciones entre café y que tenga leche y los otros cuatro ingredientes así que voy a ir probando hasta que salga algo con nombre y que se parezca a una calabaza porque entiendo yo que esa es como la opción que va a ser ¿veis la diferencia? normalmente cuando haces un café de mierda te sale así en plan con los ingredientes medio puestos raros pero el café con leche y canela es como que sale un dibujo guay pero el nombre del café es café con leche y canela no tiene más y en cambio este es con los ingredientes al revés con canela y leche y tendría que salir a priori si no recuerdo mal del primer juego la misma imagen pero en cambio sale esta es que me raya mucho pero marca un el excel con amarillo el de leche y canela no este el otro por si por si fuera eso si ahora estoy viendo el periódico como no sea aquí el guiño de juntar Halloween con Navidad y te pones la calabaza con el gorrito navideño y que le tengas que dar la bebida de Navidad que era la de café café no porque se la he dado y no se parecía nada a lo que había pedido es verdad es verdad no te hagas paranoia es vito tú sigue adelante última combinación de café que lleve leche y alguna otra mierda la última combinación si no es esto es el café con leche canela ese porque tenía un aspecto distinto es que tiene que ser ese es que tiene que ser ese porque es que ya está es que todas las otras combinaciones que me he empezado a apuntar hasta que he dicho a ver es un café con leche tiene que llevar leche y he priorizado un café y leche he hecho todas las putas combinaciones todas las combinaciones que lleven leche tiene que ser esto tiene que ser esto porque es distinto o sea el nombre no es nombre pro pero el dibujo es distinto es muy raro que el dibujo sea distinto era esto tío era esto y lo he descubierto hace 18 putos años solo porque no tenía un nombre compuesto de los que le ponen siempre a sus cafés de los cojones hostias es que el medio cabreo va en serio porque llevo aquí tranquilamente más tiempo del que me gustaría admitir reiniciando este puto día por un café que ya había descubierto pero que me rayaba que tuviera el nombre compuesto la leche tío la leche madre mía café con leche y canela un café con leche infusionado con canela que te levanta el ánimo con su aroma especiado con cariño y que no se parece en nada a una calabaza un café con leche y canela dulce y calentito para el señorito toca cojones me parece bien buena idea la canela es la especia del otoño por excelencia ah si tienes razón como el café con leche de calabaza el calorcito que suelta me anima un montón gracias pito no hay de que he desbloqueado algo tuyo ah ya no va a venir nunca más Lucas porque acabo de desbloquear el logro de darle todas las bebidas correctas no va a pedir nunca más nada esto ya lo habíamos visto sobre mi de descanso para refrescar las ideas y petarlo cuando vuelva mandad vuestras recomendaciones a mi canal o a mi sub aunque falta uno de amigos cercanos que ocurre eh porque necesitas que te animen ah eso cosas del trabajo ya sabes un par de discusiones tal nada nuevo todos los equipos que trabajan juntos tienen alguna de vez en cuando a que si si a que te dedicas soy bloguero barra influencer ah hago comentarios sobre muchas cosas en las redes sociales moda sitios comida etc y a veces subo videos a mis canales también bromas no no colega eso no para ser sincero no aguanto las bromas no te lo dije la otra vez pero las detesto y bastante ah si creo que es una forma de entretenimiento muy rastrera reírse a base de las desgracias de otros si pero bueno que me voy por las ramas entonces eres básicamente el director y presentador de tus programas y tu equipo que hace me ayuda a editar me busca patrocinadores y también mejora muchísimo la calidad de la producción son los mejores los aprecio un montón y las cosas te van bien si o al menos eso creo nos va bastante bien ahora vivo en los ángeles en serio yo también vivía antes allí y como que te has venido aquí que porque me mudé pues porque odiaba vivir allí no quiero echar pestes de tu ciudad señor pero creo que los ángeles no es para mi tranquilo no me molesta pero porque odiabas vivir allí es una historia muy larga y absurda creedme os aburríais escuchándola uy perdón que me salgo por la tangente que estabas que estabas diciendo pues que he notado que hay nuevas caras por aquí y todos son jóvenes ruidosas y atrevidas como tú así y teniendo en cuenta que puedes ganarte la vida haciendo esas necedades diría que las cosas te van bastante bien así que cuál es el problema en fin recordáis lo que os conté sobre la situación de mi canal si dijiste que las visitas estaban bajando un montón bueno un montón sería pasarse pero sí por eso mi equipo y yo estamos intentando ver qué hacer para que el contenido no se quede desfasado pero si os soy sincero llevo queriendo cambiar la dirección de mi canal desde hace mucho tiempo y el año pasado me prometí que si conseguía X número de visitas iba a hacerlo sí o sí ibas a hacerlo bueno siempre había querido una sección para mostrar el talento de la gente ¿sabéis? así podría ayudar a gente como yo otros como tú eso es como la señorita soprana de la otra vez o esos actores enanos de las series de televisión todos nosotros tenemos algo en común ¿sabéis el qué? os lo explicaré de una forma muy sencilla por ejemplo pensad en los sátiros ¿vito? que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en los sátiros una flauta de pan no le des muchas vueltas di lo primero que se te pase por la cabeza ¿y a vosotros? ¿colega? ¿señor? seguramente penséis en cachondeo insensatez alcohol o si os venga algún chiste ¿no es así? ¿de verdad piensas eso? no pero es lo que piensa la mayoría de la gente al igual que la mayoría de la gente se cree que Riona es la mala suerte en persona por el mero hecho de ser una banshee la sociedad es lo peor a la hora de juzgar a los demás los que están forrados se ganan la confianza de la gente al instante y a los que empiezan desde cero ¿qué les den? ¿sabéis a lo que me refiero? a ver que sí que lo capto todo ese rollo de la etiqueta los factores sociales prejuicios y tal la forma en la que te educa refleja todo eso eso es lo que se asume en la mayoría de la gente y sí también lo entiendo no todo el mundo tiene el tiempo para aprender todo sobre todos así que nos basamos en las impresiones y arreando pero como alguien que empezó desde cero y ahora es famoso la diferencia en cómo me trata la gente es brutal tan brutal que no me hace sentir nada bien ¿entendéis? por supuesto por eso quería crear una sección nueva en mis vídeos un espacio que le diese la oportunidad de mostrarse a aquellos que no la tienen y de nuevo ¿cuál es el problema? pues que mi equipo piensa que mi idea es muy arriesgada me dijeron que no cambie lo que ya funciona solo quieren que me centre en mejorar mis contenidos actuales ¿y a ti eso te convence? pues a ver razón no les falta es verdad que es arriesgado para bien o para mal mis acciones no repercuten mis acciones no repercuten solo en mí hay todo un equipo detrás que depende de mí por eso quiero encontrar algo que beneficie a ambas partes al menos hasta que seamos tan famosos que un cambio tan pequeño no nos afecte demasiado ya pero ¿va a esperar el mundo a que pase eso? ¿eh? ¿crees que el mundo va a esperar a que tú estés listo? ¿te has preguntado alguna vez eso? mira tomar decisiones siempre es cuestión de sopesar tus prioridades y cuanto más famoso te hagas más responsabilidades tendrás y entonces no pararás de poner excusas y teniendo en cuenta el ritmo al que vas creo que tu sueño nunca se va a hacer realidad no obstante si solo te conformas con tener buenas intenciones ahí la cosa cambia vaya ¿no crees que estás yendo muy a saco? ¿acaso miento? es una forma de ver las cosas pero no la única que hay mira no sé mucho del mundo del entretenimiento pero has llegado bastante lejos chaval y todo porque ya tenías esa idea en mente y era lo que te motivaba ¿me equivoco? no por eso yo no desveñaría sus intenciones así como así él a lo mejor solo estás un poco perdido ahora mismo ¿crees que tenía que haber sido más suave con él? no necesitaba una hostia de realidad a nadie le gusta escuchar esas cosas pero alguien tenía que decírmelas ¿estás bien? ajá pues tengo mucho en lo que pensar creo que debería irme me alegro de haberte visto de haberte visto colega y muchas gracias por el consejo señor y a ti también invito Rachel dice estoy lista para ir a dormir lo he dado todo y espero que vosotros también mucho ánimo sí gracias a todos nos vemos hola en fin ya me he quedado más tiempo del que quería me voy yendo también no quiero que me lo descuente del sueldo encantado de conocerte Gide estoy seguro de que nos vemos más de que nos veremos más a menudo aunque espero que no en mi trabajo buenas noches agente buenas noches Vito tengo cuidado agente por supuesto hasta la próxima bueno creo que yo también me voy a ir pero volveré pronto sí por favor pasa algo el agente se ha vuelto a dejar el mechero parece que nuestra agente lo se lo ha vuelto a olvidar un lo sobre ahí tiene algo interesante menuda maldición lleva encima arrea es verdad se lo guardaré muchas gracias muy bien que pases buena noche Vito que le vaya bien señor Gide a lo mejor si da buena suerte le tenemos que dar el mechero a alguien a a alguien como como a Silver por ejemplo para que pueda conseguir su objetivo no sé no sé pero espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que cada polémica que surge en cada uno de los episodios entre nuestros protagonistas os haga reflexionar a vosotros también porque son temas de la más actual actualidad valga la redundancia y con esto yo dejo las pinzitas hoy por aquí y nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis nunca afilar esas pinzas chau